Música Espectacular velada esta noche en el Foro Cultural del Recinto Ferial, tras la presentación del Grupo Pandora, celebrando la Feria Nayarit 2013 en la capital nayarita. Ante cientos de personas que se dieron cita en el Foro Cultural de la máxima fiesta de los Nayaritas, el Grupo Pandora interpretó sus más grandes éxitos, que las han colocado en una de las mejores cantantes en los últimos años. Música ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien Como de costumbre, las intérpretes de ¿Cómo te va mi amor? ofrecieron una conferencia de prensa minutos antes de su presentación, donde agradecieron al gobierno de la gente por invitarla nuevamente al bello estado de Nayarit. Yo más bien les daría las gracias por tener esta maravillosa oportunidad, tanto a la gente como a nosotros como artistas, de poder acercarnos al público, ¿no? Eso es lo que yo les agradecería en el nombre de las tres, agradecerles esta enorme oportunidad, agradecerles una vez más que hayan pensado en nosotras para poder venir a divertirnos juntos, ¿no? Y a pasarla muy bien. Pandora también agradeció al público Nayarita, los que la recibieron con los brazos abiertos y las hacen sentir aún mejor en sus 27 años de trayectoria artística. Y muy felices, de verdad, cada vez que nos presentamos, cada noche es diferente, cada público es diferente, y nos hace muy felices de volver a estar aquí en Nayarit, en esta maravillosa feria, otra vez con ustedes. El grupo Pandora, durante su concierto, cantaron algunas baladas para más tarde interpretar algunas melodías del ídolo de la música mexicana, Juan Gabriel. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con una vieja que es un hijo, y leí, 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 noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche, ahora soy yo, que me pide feliz, con mi hogar, cuando te perdí, después, después, yo te olvidé, y te recoyé, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Amos al loa, 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 loa. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a loa, loa! ¡Loa, 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 loa! ¡Vamos a bailar! Para finalizar su concierto en el Foro Cultural del Recinto Ferial, el Grupo Pandora agradeció a los asistentes con música de mariachi, los que corearon sus más grandes éxitos. Yo te juro por todo lo que sucedió, que te arrepentirás de este mal que me has hecho. ¿Sabes qué? Que no descansaría hasta verte a mis pies. Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. ¿Qué te vas a ir con ella? Está bien, yo no me opongo. Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir que si vuelves otra vez no respondo. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que yo no quiero más problemas con tu amor. Eso es lo que me gusta, porque todas de pronto se vuelven intérpretes. ¡Espérenme tantito! ¡Espérenme tantito! ¡Para que lo hagamos todas, todas, juntas! ¿Sí oyeron, no? Que estoy hablando con las damas. ¡Se dé una! ¡Eso! ¡Pero la dijeron tonta! ¡Eso me aviso, no hay engaño! ¡Se muy bien, cañate más! ¡Dile a ella que te ama, que para amarte nada más! ¡Para eso a ella le falta! ¡Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme! ¡Para eso a ella le falta! ¡Gracias! ¡Gracias!